Buenas noches. Bueno, felicitar a Abreu Gann, ha ganado el partido. Y hay que felicitar al rival, porque nos ha aguantado, ha jugado bien. Ha sido un partido durísimo, un muy buen partido baloncesto, creo que para disfrutarlo. Hoy el público ha estado fantástico, creo desde aquí agradecimiento a cómo ha estado y creo que hay que felicitar al equipo, porque hemos tenido compromiso, hemos tenido frescura, hemos tenido valentía, ha sido muy duro el partido y creo que hemos tenido mucho coraje y creo que estoy muy contento del trabajo. Es cierto que no hemos ganado, pero es el camino. No hemos ganado y todos queremos ganar, yo el primero, que no lo llevo nada bien, perder. Pero, como les he dicho a los chicos, no podemos mirar al suelo. Hoy es un día para mostrarse altivo, orgulloso del trabajo del equipo, porque enfrente teníamos un rival que viene de ganar de 40 puntos a Coruña, que ha ganado de treinta y tantos a Orense y que viene de meter 90 puntos. Y hemos, ha ganado en el último tiro, un tiro de Ajonen en ocho metros, hemos tenido el tiro para empatar, hubiese entrado o no, pero se nos ha caído el balón. Se liberó Eric y bueno, detalles a mejorar, muchos, detalles importantes, una liup, el tiro final, una mala decisión, bueno, es lógico. En estos partidos, si les analizas, hay muchos detalles que tú puedes pensar que en el último tiro, porque es el último tiro, quizá alguna decisión es mejorable. Pero global, creo que es para estar orgulloso, creo que así lo ha reconocido el público y repito, es lo que les he dicho a los jugadores, ¿no? Ni una tristeza, ni una mala cara, la cara arriba y quedan 18 finales. Defendiendo así, tendremos opciones de ganar en cualquier sitio y contra cualquier rival. Defendiendo así, teniendo la solidaridad, la dureza, el trabajo, la actitud, el corazón que hemos jugado y hemos sido un equipo, más que nunca. Y por eso estoy satisfecho, les felicito y a seguir trabajando, poco más. Un poco más. Pues, tal vez el último tiro del que hablabas ahora, venía recibido quizá de un bloqueo, al mínimo un poco duro, no sé si desde abajo lo habéis visto, si la agrada o no. No lo sé, se puede pitar o no se puede pitar, no entro en esas valoraciones, de verdad, te lo digo. Me parece más falta Nürger en el empujón a SAC, pero no sé, no sé. Es posible que sea, que no sea, me da igual. Yo miro mi equipo, los árbitros tienen bastante dificultad para pitar. El partido ha sido durísimo y, repito, no sé. Sí que es un detalle corregible el bloqueo ciego, el pivot está demasiado hundido. Y, bueno, quizá por eso, luego hay que meter el triple que ha metido a Honen, evidentemente. Pero, bueno, se podía haber pitado, repito, falta en la defensa sobre SAC, y se podía haber sido falta porque Nürger entra en el cilindro de SAC. Pero, bueno, no sé, no hay que darle más vueltas. ¿Está contento porque en poco tiempo el equipo empieza a parecerse a lo que quiere? Sí, yo creo que es evidente que hay un cambio, ¿no? Cuando jugamos contra Melilla, el día 20, no sé qué día fue, 20. Son escasamente 13 días. Hemos conseguido una victoria contra Mallorca, hemos perdido hoy un partido con el último tiro sobre Berogán. Y hemos perdido, el calendario no nos ayuda para nada, pero, bueno, yo creo que la cara del equipo ha cambiado. Repito, hay que construir y hay que crecer a partir de la defensa, y creo que el equipo lo ha entendido. A partir de ahí, pues, trabajaremos para mejorar cosas. Pero yo sigo diciendo, milagros no hay. Es decir, aquí hay que seguir trabajando y los jugadores son los que tienen que saber cuál es el reto de ellos. El reto es defender así, trabajar así, ser sólidos, pero yo estoy contento por eso, porque, comparativamente, de 12 días para acá, conceptualmente, el equipo defensivamente ha mejorado mucho en muchas cosas, pero tenemos que seguir trabajando, evidentemente, y seguir mejorando detalles. ¿En qué puntos más o menos creen que están jugando? ¿Cuánto puede faltar para estar en los jugadores? ¿Usted ve la más que ya con el público a los que ya conoce el público? Bueno, yo creo que estamos en una situación todavía de crecimiento. Nos falta mucho, mucho, mucho todavía recorrido defensivo y ofensivamente también. Nos falta controlar el ritmo, tenemos problemas a veces con las salidas al campo, salimos demasiado blandos. Algunas situaciones de despistes en los cambios, que no trabajamos bien. En ataque nos falta tener un poquito más de serenidad, de circulación de balón. Y luego, sobre todo, tenemos que recuperar a Martí para hacer una rotación más larga. Evidentemente, me diréis, bueno, claro, es que Lafu y Pamor, bueno, están en el equipo y yo lo único que les digo es que van a aportar cosas y van a estar ahí. Pero hay veces que los partidos van como van, ¿no? Pero también necesitamos una rotación más en la línea exterior, ¿no? El jugador que tiene que venir. Y, bueno, evidentemente nos falta frescura. A mí me gusta subir más las defensas, la línea defensiva. Pero, claro, si subimos la línea defensiva hay más desgaste. Y para ver más desgaste tiene que haber un poquito más de profundidad en el banquillo. Bueno, todo irá poniéndose las piezas en su sitio. Lo importante es notar estas sensaciones. Las sensaciones son distintas de hace 15 días, cuando yo vine a la primera rueda de prensa, que seguramente yo intentaba poner buena cara, pero tenía una cara malísima al día Melilla y hoy tengo mejor cara. Hablabas de miedo y de tristeza entonces. Hoy lo que se ha visto son caras absolutamente diferentes, pese a la derrota y sobre todo en el público, ¿no? Hombre, yo al público no le sé juzgar, pero yo creo que la relobación que nos han dado y como ha estado durante todo el partido, hemos pasado momentos malos, nueve abajo, siete abajo y el equipo y el público nos ha dado el aire, ¿no? Y evidentemente al final del partido creo que el público lo ha reconocido. Hay formas de perder. Es decir, a todo el mundo nos gusta ganar, pero se puede perder y perder. Y hay veces que la derrota nunca te muestras contento, pero sí orgulloso del trabajo. Yo creo que cuando tú entras en un vestuario, has hecho una semana de trabajo, has trabajado bien, has trabajado al máximo y das el máximo en el partido, nadie te puede exigir más. Somos honrados con nuestro trabajo y somos honestos con lo que hemos hecho, lo que le hemos dado el 100%. Bueno, hemos perdido ante un grandísimo equipo, ¿vale? Pues nada más, a seguir trabajando, aplaudir y a seguir humildemente. Pero el público hoy ha reconocido eso y los jugadores, cuando nos hemos reunido en el medio del campo, lo que les he dicho es que levantasen la cara, que estén contentos, porque creo que es para estar contentos del trabajo que han hecho. Nada más. La recompensa, pues vendrá seguramente en el próximo partido y si no, pues lo intentaremos en el siguiente. Esto es muy largo, no va a ser fácil, no va a ser fácil y hay que trabajar y trabajar y creer, y creer en este equipo. ¿Algo más? Gracias.